Aquí estamos esperando el bus, así le dicen a guagua, vamos a esperar el bus, aguantando frío ya aquí en Nueva York, ha iniciado el frío, aunque se dice que hay una ola de frío, pero ya ahorita en octubre inicia el frío en los Estados Unidos y nos invitamos ahora en el estado de Nueva York. Ya la gente anda abrigada, ya otra vez mis mascarillas, ya la nariz anda pasando cholo el aire, los labios reventados, ya tuve que comprar esto, eh, chapstick, ya las mando bajando con frío, horrible, hay que comprarse los guantes. Estamos esperando, esperando que venga la guagua. Allá viene, allá del marazo, allá viene. Los bomberos. Bueno, este sonido todos los días, ese sonido, si no es la policía, es la ambulancia o es los bomberos. Este es el sonido de todos los días, en todos lados, al menos aquí en Nueva York. Así que, les contamos que está el frío fuerte, vamos de paseo, de vaga, vamos, vamos de vaga, de vaga. Hoy es jueves, viernes chiquito, para que lo sepan. Mañana no hay trabajo. Mañana no hay trabajo. Ah, sí, mañana tenemos trabajo. Mañana hay que trabajar, aquí viene la guagua. Viene mi guagua, ve. Oye, la cuarenta y uno, la selecta, la dejo, los dejo, nos vemos, adiós.